Música ¡Bien! ¡No te crucé, no te crucé! ¡Vamos! Mí cuadra, acá es el medio rápido ¿Tiro otro más ahí? Romban todas las paredes, gato. Todas las paredes rompan. ¡Todo, todo, todo! No tengo botiquines, no tengo botiquines. No tengo botiquines. No tengo botiquines. Sigan a matar ustedes. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi cuade, boludo! Eh, acá a la izquierda, ven, en segundo lugar, flaco, 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 Diego, vamos, vamos, vamos a la izquierda, dale, de nivel, de nivel, están, vamos, Diego, vamos, Diego, vamos, Diego, vamos, Cristiano, 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 vengan a llevar el foco, vengan a llevar el foco, supports Honestangen, se tirou en un meo, brá, regalo de surenement, no, me tirou en un, vende justo, ven, me tirou en el meo, brá, no, me tirou en el meo, brá, veni, levtame Baje, bajé 3 ahí en la embolacha Bueno, bueno, bueno Eh, tengan cuidado Gente de nivel de 3 maría Están subiendo para la verde Mi squad, mi squad Escuchame Foco, escuchenme Gato, están hablando de una banda Hay una sola escuadra en la verde Gato, rollemos acá abajo, dale, hagamos la corta Dale, dale Dale, en mi caso, dale, rollamos Son pocos, gato, son una banda Es chingista la valla Gente de nivel de 3 maría, no hay nadie Dale, gato, ayúdenme acá Dale, te combate, te combate Te combate, te combate Te combate, te combate Dejemos un tocado Dale, dale, avance Bueno, bueno, lo mataron Bueno, jurame mi squad, papu ¿Grabó? No, 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 no Te contaron una banda, boludo Me mató, boludo, te tomás re guachito Hay uno que está subiendo ahí Pillo 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 Abanjero, abanjero, abanjero 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 Abanjero, 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 abanjero Abanjero, 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 abanjero Vamos por abajo, vamos por abajo Amigo, estoy avanzando con todas las paredes Dale, dale, dale Dale, dale, dale Baje uno, baje uno Ropa, la pared roja, la pared roja Baje uno, dale, dale Voy, voy, voy Baje dos, baje dos, gato, dale Baje dos, apague una en la montaña Grita nao, ve Más por izquierda Más por izquierda Tiré uno acá, tiré uno acá Listo, guacho Bien Baje cinco, gato Maté cinco, maté cinco Que mierda pegue, gato Que muertos que son estos Pará, kill, pará Pará, gato, queda uno Queda uno, queda uno Queda nadie Queda nadie Se van, se van, se van Se van, se van, se van Tira uno ahí Un tiro, un tiro Baje dos, trae gato, bajé dos Un tiro Rompaglú, romaglú La apretamos por acá, eh Ehhh Ehhh Ehhhh Ehhh Corre patrán, corre patrán El patriarcado urana El patriarcado ¡Corre, corre, corre, mi lío! Corren ustedes ¡Corre, corre, corre, corre! Disparen ustedes, guacho Si me dispara a Duque la concha puta de tu vieja asidosa, la concha de tu hermana Si me dispara a mi, el tipo de arriba, Atu Guarda a los faros, no se regalen La concha de tu madre Si me conoce a los padres Tres capas, una Están donadas, no se regalen Gato, ¿tienen el de nivel del faro ellos? Pobre la mamá del Duque, tiene cien en la barrio encima Estamos re encerrados Tranquilo, tranquilo Bajo una conchua, bajo una conchua, bajo una conchua Estamos poniendo la zona perro, ¿por qué no vamos para arriba? Estamos yendo, estamos yendo Hay mucho daño, no van a bajar Bajo otra conchua, eso Rompa, 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 no hay, no me quedé sin mala Corta, 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 corta Eh, bala, bala, retino, no tengo huechi, tengo cero No tengo más, tengo 30 Venimos, venimos 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 Dentro de las casas hay balas, dentro de las casas Voy Venimos No hay Te grabamos Ay, dejó uno en tiro mau Morí por fuera de zona Morí por fuera de zona Pajeo, trabo otro Pajeo, trabo el trazo Dale, dale Corte, corta Corte, corta La gente abajo Está Street una jugada, una jugada, una jugada esta tocado esta tocado rompa parae rompa parae me cae sin bala por que no lo reviven la papu? la rolleo, la rolleo vamos no tengo pares no disparen de arriba amigo por que no lo reviven la papu? lo cojo corta si si ah esta muy fácil no verdad comienzo a poner paredes de llope estan todos aca? me bajaron mira que conchuda y bueno gato pero se me trago el emulador la concha de tu madre ahora hacemos lo menos miras que nos confiamos gato venga sigame dale gato venga con nosotros que pasa gato? me dicen que somos portada que paso? no se que anda con esa conchuda gato jajaja jajaja no tirote tirote veni veni lord venga me saco el marote entran así subimos venga aca gente no me remato es que no me remato me estás haciendo el grado perro y hay una de baja remate yo me fui un quiero para que el amor de Dios remate es cara remate es cara remate una de Dios no 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 me la han muerto salva por tercera vez de arriba de arriba hay uno en la piedra boludo en la piedra esta re ¿Dónde están las otras, Focu? En la piedra ahí, en la guarda En la piedra ahí arriba, sí, sí Un floco, un floco ¡Ey! ¿Quién está disparando ahí? Ahí están las antenas ¡Ey, mon, me tiro una granada! ¡Me tiro una granada! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡La muerte está! Guarda, guarda ahí, que están disparando No las veo, boludo ¡Vení, vení, vení! ¡No las están ahí! Pará, pará, que no te veía, bro A la izquierda sigue abriendo gente, eh ¡Ah, mira, queda la granita! ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas, en serio? ¡Tres! ¡No le puedo pegar, boludo! ¡Sie, que me sucede! ¡Sie, que me sucede! ¡Sie, que me sucede! ¡No le puedo pegar, boludo! ¡Uh, qué tío! ¡Me pásen cuenta! ¡Es por ver si entero! ¡No tengo que morrer ahí en mi último, aquí! ¡Ah, amigo, la de la cabeza, boludo! ¿Por qué no ponemos una pared de foco? Acá la avanzamos y la arrollamos en esta barra ¿Tenemos un tiquinete o qué? ¿Tenemos que tiramos un tiquinete o qué? ¡Sí, me sacaron el chaleco y todo esto! ¡No tengo nada! ¿Tengo para esto así de acá? ¡Y bueno, ponemos pared para arriba! ¡Ay, se morrió! ¡Tire otra ahí, tira otra en la antena! ¡Tire otra ahí, tira otra en la antena! ¡Tire otra ahí, tira ahí, tira ahí, tira ahí, tira ahí, tira acá! ¡Vamos, aquí, mami, party, fácil de estrago aquí! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Guarda arriba, guarda arriba, guarda arriba! ¡Urá, no me de el defecto para la de arriba! ¡Qué lío! ¿Por qué dijiste listo, Duque, man, si no lo habías matado? A la de arriba, Ato, la bajaron, me la curaron. ¡No diga listo, trato! ¡Eh, hay que rodea, urá, de última, ya era! ¡Ahí está el risero, pará, pará, pará! ¡Para, pará, pará, pará! ¡No, no tenemos nadie, pará! ¡No, me la conté! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Te disparé yo, te disparé yo! ¡No, qué culiao que sos, chavo! ¡No, risero, 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 risero! ¡No, risero, risero! ¡No, risero, risero! ¿Qué pasa, tío? ¡Echo otra! ¡Me dispara a mí el otro culiao! ¡No, risero! ¡No, risero, no! ¡No, risero, risero! ¡Ahí están, tío, 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 tío! ¡No! ¡Meo amigo! ¡Meo pibeche! ¡Tan sin paraco, chas perros salen de todos lados! ¡Cochillando carros! ¡Tiro, gato! ¡Un tiro a los de nivel! ¡Corta! ¡La bajé, la bajé, la bajé, la bajé! ¡La bajé es la del de nivel! ¡No tengo una pista! ¡¿Cuántos quedan más? ¿Y mi cuatrón son 2 o en el A3-4? Están en la casilla chiquita, gato. ¡En el A3-4, cuántos son? 3, están las casetas chiquitas Machete, machete, machete Pito, 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 pito Andá, mandate, mandate, mandate Pito, 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 corta Corta, corta, corta Nooo Amigo, que onda con esto, brudo El foco me disparaba a mí ¿Qué falta, amigo? Teth 98 No dice nada